Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Balanceando la Vida. El día de hoy vamos a hacer una receta de strudel de manzana que está increíble, les va a encantar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la costra. Para esto necesitamos harina de almendra y harina de trigo. Pueden usar nada más harina de trigo o pueden intercambiar la harina de almendra por harina de avena, realmente la que ustedes tengan en casa. Y vamos a ponerla en un recipiente junto con nuestro endulzante. En este caso yo estoy usando para la costra nada más dos sobres de stevia. Le vamos a poner también aceite de coco o aceite de aguacate o inclusive ghee, yo estoy usando ghee. Y vamos a ponerle también un poquito de vainilla líquida. Posteriormente le vamos a añadir el agua y lo vamos a revolver. Ahí no se ve la toma del agua, una disculpa, pero es súper importante que se la pongamos. Si se nos empieza a pegar toda la mezcla en las manos, significa que le falta harina. Yo le puse más harina de trigo para que me quedara una mezcla así como la que muestro en pantalla, que es como tiene que quedar. O sea, pónganle la cantidad de harina que necesiten para que les quede así. Y lo vamos a meter al refrigerador por 30 minutos. Y mientras tanto vamos a pelar nuestras manzanas y las vamos también a cortar en pedacitos. La verdad es que yo no las hice en pedacitos muy chiquitos porque me gusta que quede así, pero las pueden hacer más pequeñas como a ustedes les guste. Y después las manzanas las vamos a mezclar con nuez moscada, bastante nuez moscada y también mucha canela. Le pueden poner más de la cantidad de canela que yo les anoté en la cajita de descripción. Le vamos a poner ahora dos sobres de stevia más para el relleno y le vamos a poner también un poquito de monk fruit o azúcar de coco. De hecho yo le volví a poner más canela, le puse también un poquito de almendra fileteada que se puede sustituir por otra nuez o se puede omitir. Y le vamos a poner finalmente el jugo del limón. Pueden ser de uno a dos limones, yo usé dos, pero si no les gusta mucho el limón pueden ponerle menos. También le vamos a poner un poquito de fécula de maíz o maicena y finalmente vamos a revolver todo esto. Para esto digamos que nuestra mezcla, nuestra masa ya debe de estar lista. Antes podemos engrasar nuestro sartén, perdón, nuestro molde con el cual vamos a poner todo nuestro pie y nuestro pastel en el horno. Entonces yo lo engraso y le pongo harina también, pero pueden nada más engrasarlo. Entonces de la masa nada más vamos a usar la mitad y vamos a formar la base. Muy importante que no quede súper súper delgadita, o sea así delgadita pero no al grado de que después se nos vaya a romper. Vamos a rellenar entonces la base, el pastel. Le vamos a poner ahí las manzanas que acabamos de condimentar y encima le vamos a poner lo que quedó de la base, de la costra. Yo la corté en tiritas pero la pueden poner entera, la pueden poner como a ustedes les guste, la pueden decorar ahora sí que con su imaginación y con su creatividad como más les guste. Yo la hice con tiras, es un poco complicado porque las tiras se rompen un poquito pero finalmente se ve muy bonito entonces creo que vale la pena. Fíjense ahí las estoy poniendo las tiritas y la verdad es que sí se me rompen. Entonces pues es cosa de que ustedes la hagan, les digo como más les guste. Una vez que ya tenemos nuestras tiritas hechas entonces hasta arriba yo le volví a poner un poquito de almendra fileteada y todavía le puse más canela porque realmente aquí la canela es el ingrediente secreto que le da un sabor sensacional. Y entonces la vamos a meter al horno por 40 minutos aproximadamente a 180 grados centígrados. Igual y necesita un poco más, depende qué tan doradito lo quieran. Pero finalmente sale ya, hay que dejarlo enfriar para que no se nos rompa cuando lo cortemos y no saben la delicia. De hecho lo pueden servir con un poquito de helado de vainilla, le pueden poner un poquito de leche vegetal encima para que se haga tipo de tres leches y no saben la delicia que queda. Con un cafecito, con un té en la tarde estoy segura que les va a encantar. Entonces muchísimas gracias por acompañarme en el video de hoy. Les mando un beso y que estén súper bien.